Y una nueva variante del COVID-19 fue detectada en al menos 12 condados de California. La cepa es diferente a la ya identificada en Reino Unido y presenta tres mutaciones en la proteína que utiliza para entrar en las células. Los expertos investigan si es más contagiosa o si es resistente a las vacunas y afirman que ha estado presente en algunos de los mayores brotes a nivel estatal. Para conocer muchos más detalles nos vamos a marchar hasta Los Ángeles con Juan Carlos González. Juan Carlos, muy buenas tardes, es tu turno. Hola, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Bueno, pues se trata de una nueva cepa, como bien lo mencionas, y esta está afectando, o sea, detectado en varios condados aquí en el estado de California, uno de ellos, por supuesto, aquí en el condado de Los Ángeles, también el condado de Orange, y diferentes condados como el condado de Santa Clara en el norte de California. Ahora, no se sabe mucho, solamente pues se está investigando qué tan contagioso podría, o contagiosa podría ser esta nueva cepa, esta nueva variedad del coronavirus, y que se está registrando, repito, aquí en todo el estado de California, bueno, en 12 condados del estado de California. Ahora, esto llega en un momento en que la situación, pues aquí en el estado de California, es bastante mala, bastante crítica, se podría decir específicamente aquí en el condado de Los Ángeles, donde justamente el fin de semana pasado se llegó a esta cifra de un millón de contagios, esto repito, en el condado de Los Ángeles. Simplemente en las últimas horas se registraron más de 11.500 casos nuevos y 253 muertes aquí en el condado de Los Ángeles. Hay que recordar que durante, desde que empezó la pandemia, pues los científicos tratan de conocer un poco más acerca de este llamado COVID-19, y ahora pues esta nueva variedad, a ver cómo es que afecta a la población. Y algo muy importante, una pregunta que todavía nadie puede responder hasta el momento, es si la vacuna o las vacunas que se han estado creando, pues podrían ser efectivas contra estas nuevas cepas. Ojalá que así sea, y ojalá que las vacunas lleguen lo antes posible. Por mi parte es todo desde Los Ángeles, ahora regreso con ustedes al estudio.